Este año la colecta domiciliaria fue muy favorable, estamos muy contentos porque el monto fue de 28.800 pesos. Bien, una cifra superior al año anterior. Sí, sí, sí. El año pasado era 21.000 pesos y este año 28.800. Y bueno, siempre siguen llegando sobres durante la semana, ya que por ahí cuando pasan los voluntarios a recoger los sobres, la gente está trabajando o no está en su domicilio y después lo acercan a la parroquia o a algún miembro de Cáritas. Claro. María Esther, esta es la colecta fuerte que tienen Cáritas de aquí de San Carlos Centro como para el funcionamiento de todo el año, ¿no? Claro, es la única colecta que se hace durante el año. Bueno, está la de las misas y después la colecta domiciliaria es por única vez en el mes de junio o julio. Claro. Con eso nosotros tenemos que pensar que tenemos que pasar todo el año con este dinero. Claro. Es una cifra mayor pero también todo aumenta. Entonces, bueno, obviamente que siempre se vaya superando el monto es favorable. Sí, es lo que nosotros siempre decimos, que tenemos muchos gastos fijos mensualmente. Entonces, tenemos que tener un respaldo para afrontar todos estos gastos. Si bien continuamente llegan donaciones, incluso en dinero tenemos las misas de caridad, tenemos algunos padrinos, pero no llegamos con eso a cubrir los gastos mensuales que tenemos, especialmente en Tía Margarita. Claro, porque el dinero se utiliza tanto para Cáritas como para casa de Tía Margarita. Todo Cáritas, exactamente. Y bueno, los gastos más grandes son en la casa porque todos sabemos lo que representa una casa, los gastos fijos que hay de impuestos, agua, gas y bueno, toda alguna que otra cosa que siempre hace falta porque tenemos que tener en cuenta que funciona la copa de leche, con bastantes chicos. Y también se reciben muchas donaciones, pero siempre algo necesitamos comprar. Así que bueno, eso lo tenemos como un respaldo y lógicamente cuando surge alguna ayuda en alguna emergencia también tenemos que pensar que tenemos que tener para afrontar. Seguro. Hay un porcentaje que se va a Cáritas Diosesana. Sí, como todos los años un porcentaje se manda a Santa Fe, a Cáritas Diosesana. También sabemos que ellos tienen más necesidades que nosotros. Cáritas Diosesana, cuando alguna Cáritas está pasando un mal momento, ayuda a todos, así que es como lo que corresponde, ¿no es cierto?, mandar un porcentaje y con eso ellos afrontan los gastos de toda la diócesis. Claro. Hay una pregunta obligada que hacemos todos los años. ¿Algunos sobres con sorpresas, con mucho dinero, más de lo esperado? Sí, la verdad que tuvimos dos lindas sorpresas. En un sobre había mil pesos y en el otro dos mil. Claro. Y bueno, y después de todo. De dos pesos, cinco, diez, otros sobres que había doscientos, trescientos pesos. La verdad que estamos muy contentos porque también el porcentaje de sobres vacíos fue mínimo otros años. Así que bueno, agradecemos porque para nosotros, como siempre decimos, dos pesos también suman en la cantidad de sobres que se reparten. Así que bueno, la verdad que estamos contentos y agradecidos a toda la comunidad que confía en esta institución. Claro. Que sin el apoyo de ellos no sería posible este trabajo que realizamos. Y algún sobre con algún mensaje, como suele ocurrir también todos los años, en que en lugar de dinero te dejan una nota. Muy pocos. La verdad que había alguna notita y otros sobres que por ahí ponen esos billetitos falsos o esos que tienen los chicos para jugar. Pero no, muy pocos. La verdad que podemos decir que fue una linda colecta este año. Bien, entonces el agradecimiento para todos los que han colaborado, ¿no? Sí, por supuesto. Principalmente, bueno, a toda la comunidad que ha colaborado y sabemos que para muchos es un esfuerzo. A lo mejor los 10 pesos para personas es lo mismo que otro que pone 100, ¿no es cierto? Claro. Para nosotros todo sirve. Y a todas las voluntarias que colaboraron, que eran entre 70 y 80 personas que estaban en la calle recorriendo la ciudad para hacer posible esta colecta. Que a pesar del frío y los días bastante feos que hizo, se han portado muy bien y lo han hecho con mucha responsabilidad. Así que un agradecimiento especial para ellas también.